Iniciarán obras del tren ligero. Este sábado iniciarán los trabajos de mantenimiento del tren ligero de Huipulco a Xochimilco, que durarán hasta el 31 de diciembre, por lo que en ese tramo permanecerán cerradas ocho estaciones y se apoyará con unidades RTP. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que para esta rehabilitación se invertirán alrededor de 200 millones de pesos e incluirá parte de la catenaria de la vía aérea. Noticieros Teleurban